Y ahora, Noticiero 47, Telemundo a las 6. Muchas gracias Andrea, es la semana de la moda en Nueva York, está repleta de mujeres hermosas en las pasarelas, pero ¿cómo hacen para estar siempre tan bellas a pesar de las largas jornadas? Nadia Torres investigó algunos de sus secretos y nos cuenta en Mujer de Hoy. El ente de Mujer de Hoy llegó a uno de los escondites favoritos de las estrellas que protagonizan la semana de la moda. Manicura, pedicura, faciales, blow dry, masajes, spray tan, lo que sea que tú necesitas para relajarte y despejarte de todo el caos. Un lugar donde la obligación exclusiva de la mujer es dejarse querer, y en donde además nos enteramos de algunos de los secretos de salud, moda y belleza que esconden las pasarelas. Primero, para dejar huella, tenemos estas novedosas medias. En vez de una prenda, es más como un accesorio. Tiene diseños únicos para una mujer divertida. Y para que el hambre no le robe escenario, una barra de energía es el acompañante perfecto. Tiene grandes ingredientes esenciales para tu cuerpo. Además de los ingredientes nutricionales para tu cuerpo, contiene elementos que humectan, protegen y revitalizan tu piel. Para esos momentos incómodos del mes, encontramos este producto que las dejará boquiabiertas y que ahora pueden encontrar en su farmacia favorita. Es un producto íntimo femenino, sustituye al tampón y toallas sanitarias, brinda protección de 12 a 14 horas y te permite hacer todo hasta tener sexo. Para mantener una piel que parezca tocada por el sol, aunque el verano haya pasado, las cremas bronceadoras entran en acción. Este producto actúa con la pigmentación de la piel, creando un tono de bronceado muy natural. En medio de la conmoción y el corre-corre diario, es importante que toda mujer se dedique aunque sea unos minutos al día y se desconecte de todo. Para que se relajen y se despejen de todo el estrés que es la familia, los niños, el trabajo. Un momento que le devolverá el alma al cuerpo. Nadia Torres, Noticiero 47, Telemundo.